¡Hola chicos! Otra vez nos volvemos a ver, mis pequeñitos hermosos. Ahora vamos a hacer el curso de ciencia y ambiente. Mira aquí, ciencia y ambiente, donde vamos a recordar un tema que ya hemos hecho, que son, mira acá, los seres vivos y no vivos, que son los cuerpos inertes. Acá yo veo una mariposa, es un ser vivo, ¿sí? Muy bien, porque, muy bien, la mariposa. Acá vemos unos pajaritos, acá unas piedras, acá un tigre, que nació del vientre de la mami. Acá veo unas frutas, unas pelotas, una ballena y unas plantas, ¿ya? Aquí están combinados los seres vivos con los cuerpos inertes. Te expliqué en la clase pasada que los seres vivos nacen de alguien, ¿verdad? Nacen de la mamá, ¿verdad? En el caso de las personas y de los animales, ¿verdad? Y también es un ser vivo en las plantas, porque tú siembras la semillita, y esa semillita crece gracias al agua, gracias al viento, gracias al sol, ¿verdad? Y los cuerpos inertes son los que no cambian de forma y siempre se quedan así, ¿ya? Entonces, por eso les he pedido que tengan, a ver todos, pon en tu mesa, saca tu cuaderno, saca tu cuaderno y pon todos tus materiales en tu mesa, saca tu cuaderno y pon tus materiales en tu mesa, igual que yo, mira, aquí está mi lentecita, aquí está mi vasito con agüita, y aquí está mi algodón, un pedazo de algodón, y aquí está mi piedra, mira, ¿ya? ¿Qué voy a hacer? Mira, mi vasito, a ver, enséñame tu vaso, enséñame tu vaso vacío, tu vaso vacío, ah, muy bien, tu vaso está vacío, ¿verdad? O un embajito, está vacío, ¿verdad? Muy bien, ¿qué voy a hacer? Agarra tu algodón, un pedazo de algodón, agarra un pedazo de algodón, así, mira, un pedazo de algodón, agarra, ¿ya agarraste? Un pedacito de algodón, así, mira, un pedacito, y lo abres un poquito, o la agarra, pues, ábreme un poquito, ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Mira, ¿qué voy a hacer? Voy a echar una gotita de agua aquí, una gotita de agua, un poquito, a ver, ayuden por ahí los papis, un poquito de agua nomás, ya está, no mucho, ¿ya? Solo para mojar un poquito mi algodón. Ahora, voy a echar mi lentejita, o mi menestra, échalo, acá hay tu algodón, encima, ¿ya? Ya has echado tu algodón, tu lentejita, y lo vas a cubrir, echa la lentejita, y lo vas a cubrir, lo cubren, lo cierran, que no se vea la lentejita, mira, mira, aquí está mi lentejita, mira adentro, ¿ves? Lo he envuelto con el algodón, y lo voy a meter en mi vaso, en mi vaso vacío, lo meto, mételo, mételo en tu vaso vacío, ¿lo has metido en tu vaso vacío? Mételo en tu vaso vacío, ¿ya? Mételo en tu vaso vacío, y ahora vas a regar un poquito de lentejita por ahí, échale así, un poquito nomás, poquito, poquito, ¿ya? Unas cuantas, ahí, pon así, ya, y un poquito más de agüita, un poquito más de agüita, poquito nomás, ¿ya? Mira, ya está, ¿sabes qué vas a hacer con esto? Esto, esto lo vas a poner en un sitio donde le dé aire, ¿ya? Donde le dé un poquito de aire, y un poquito de sol, cuando salga el sol, ¿sí? Y vas a ver qué va a pasar. ¿Qué crees que pase con esto? ¿Se quedará así? Todos los días le vas a echar un poquito de agua, todos los días, échale Lumi, todos los días le vas a echar un poquito de agua, un poquito, ¿ya? En las mañanas, pero un poquito nomás, porque si le echas bastante, se malobra, ¿ya? Y vamos a ver qué va a pasar aquí. Y cuando vayas diciendo, le vas a tomar foto, y me vas a ir contando qué está pasando con tu planta, con esto, ¿ya? Con este vasito, ¿ya? Y este vasito, con tu semillita, lo vas a poner en un sitio, y tu piedra lo vas a poner a su costado. Pon la piedra a su costado, pon la piedra a su costado, de tu vasito, pon la piedra al costado de tu vasito, ya. Ahora, mira, tú vas a ver todos los días quién va a crecer, si va a crecer la piedra, o si va a crecer esto lo que está acá en el vasito. ¿Quién crees que crezca? ¿Quién crees que crezca? ¿La piedra o lo que está acá en el vasito? ¡Mmm! Vamos a ver, ¿ya? Entonces los dos siempre van a estar juntos. La piedra con el vasito siempre van a estar juntos en un lugar donde le dé un poquito de aire, de viento, y un poquito de sol, ¿ya? ¡Mmm! ¡Puede agudar a repetir! Y vas a ver, ¿cómo? ¿Quién va a crecer? Si va a crecer la plantita, eso que está acá, la semillita, o si va a crecer la piedra, ¿ya? Eso vas a ver. Lo que hemos puesto acá es el algodón con la lentejita, ¿ya? Hemos puesto dentro del algodón, lentejita, y la hemos metido en nuestro vasito y le hemos echado agüita, ¿ya? Vamos a ver quién va a crecer, la lentejita o la piedra, ¿ya? Eso vamos a ver, ¿ya chicos? Seres vivos y seres inertes, ¿ya? ¡Vamos! ¡Vamos chicos! Ahora, mira a tu mamá que se lleve tu material, se lo ponga en un sitio, vamos! Se lo ponga en un sitio donde le dé aire. Mira a tu mamá que se lo lleve, o a tu papá. Papá, mamá, llévate mi vasito, para después ver si ha crecido o no, ¿ya? Vamos chiquititos, ¿ya está? Ahora sí, después de haber hecho esto, ahora sí, todos con su cuaderno, todos con su libro, todos con su libro. Lo que hemos hecho es, en nuestro vasito hemos puesto, hemos abierto el algodón y hemos puesto la lentejita. Adentro de nuestro algodón, lo hemos envuelto y lo hemos metido dentro de nuestro vaso y hemos echado agüita, ¿ya? Y vamos a ver qué va a pasar, ¿ya? Muy bien chicos. Ahora sí, página 107, le tomas una foto al vaso que has hecho y tu piedra al costado, ¿ya? Le tomas una foto al vasito que has hecho con la piedra al costado, ¿ya? Y me envías, ¿sí? Muy bien chicos. Hoy día estamos trabajando cuerpos inertes y seres vivos. Vamos a ver quién es un ser vivo, la piedra o el vasito que hemos hecho. Ahora vamos a trabajar la página 107, ¿ya? Página 107 del libro. ¿Qué voy a hacer ahí? Dice, ¿ah? Vamos a dibujar chicos. Vamos a dibujar. A ver, vamos a dibujar dos seres vivos y dos cuerpos inertes. A ver, acá arriba, acá arriba voy a dibujar una planta. Dibuja, dibuja una flor. ¿Quién sabe dibujar una flor? Dibuja una flor. Y puedes dibujar un animalito. Un perro, un gato, ¿ya? Puedes dibujar un animalito y puedes dibujar una flor. En la página 107. Página 107 del libro de Ciencia y Ambiente, ¿ya? 107, libro de Ciencia y Ambiente. ¿Qué pasó Luana? ¿Qué página mí? 107, hijita. 107 del libro de Ciencia. Estamos trabajando Ciencia y Ambiente. La página 107, ¿ya? Dibuja, muy bien, Anja. Una flor y un animalito, que son seres vivos. Porque crece, ¿verdad? Crece la planta. Tú pones la cenita y va a ir creciendo. Le va a ir saliendo sus ramitas, sus cajitos, sus flores. Los animales crecen del vientre de la mami. Uy, ya son grandes iguales ustedes, también como las personas, que son seres vivos, ¿ya? Dibuja una flor y un animalito, aquí. ¿Ya? Una flor y un animalito. Vamos. Muy bien, muy bien, Gaelia. Muy bien, Cassandra. Muy bien, Sabi. Muy bien, Luz. Muy bien, Yaisa. Soy André, Luana. Fabiano. Dominic. Ayumi. Soy. Tiago. César. Anja. Vamos. Estamos dibujando seres vivos primero acá arriba, ¿ya? Dibuja acá arriba y cuando acabes haces una raya roja, separando. ¡Chu! ¿Ya? Dibujas acá arriba una flor y un animalito y haces una raya acá, separando. ¡Chu! Vamos a separar los seres vivos de los seres inertes, de los cuerpos inertes. ¿Ya? Vamos. Acá arriba una flor y un animalito. A una línea abajo, al medio, para separar seres vivos con cuerpos inertes. ¿Ya? En la parte de abajo vas a dibujar una piedra. Una piedra. ¿Y qué más puedes dibujar? ¡Ah! ¡Mmm! Una tijera. La tijera no crece, ¿verdad? No, la tijera no tiene hijitos, tijeritas, o sí. ¿Qué más puedes dibujar? ¡Mmm! Algo que no crezca, un cuerpo inerte. Piensa. ¿Qué puedes dibujar acá? Son dos cosas que tienes que dibujar, ¿ya? Dos seres vivos y dos cuerpos inertes. Cuando hayas acabado de dibujar, puedes colorear lo que has hecho, ¿ya? Cuando hayas acabado de dibujar, ¡muy bien, Fabián! ¡Qué lindo estás dibujando! Cuando hayas acabado de dibujar, los dos seres vivos y los dos cuerpos inertes, puedes empezar a pintar, ¿ya? Estas imágenes que acabas de hacer. Hoy día hemos hecho, estamos trabajando ciencia y ambiente. Hemos empezado con nuestro vasito, donde hemos puesto el algodón, ¿ya? Hemos puesto el algodón, en primer, hemos envuelto la lentecita, ¿ya? Y lo hemos puesto en el algodón y después lo hemos metido en nuestro vasito. Y todos los días le vas a hacer un poquito de agua, ¿ya? Un poquito, no mata, si no, la planta se va a malograr, si no, lo que está aquí se va a malograr. No tiene que malograr, ¿ya? Vamos, echamos un poquito de aguita, todos los días temprano, y a esperar. ¿Qué pasa, ya? Tengo al costado de tu piedra, para que me digas después quién ha crecido. ¿La piedra o lo que haces? Bien, ¿ya? Vamos a ver quién es un cuerpo inerte y quién es un ser vivo, ¿ya? Recuerda que los seres vivos crecen, ¿ya? Crecen, se reproducen, ya cambian de forma. Los cuerpos inertes siempre se quedan igual, siempre tienen la misma forma, ¿sí? Vamos chiquititos. Vamos, vamos, a dibujar dos seres vivos, dos cuerpos inertes, y a pintar. Vamos, vamos, a dibujar dos seres vivos, dos cuerpos inertes, y a pintar. Vamos, chiquititos. Estamos dibujando dos seres vivos y dos cuerpos inertes. Quiero felicitar a mis pequeñitos que ya me han enviado la foto de su vasito con su piedra. Bien habrá sido, muy bien, los felicito. Son unos canciones, ¿ya? Recuerden que tienen que ponerlo en un lugar donde le dé un poquito de aire y un poquito de sol, ¿ya? Al vasito con su piedra, al costadito, ¿ya? Los dos juntos, para que veas quién crece. Si crece la piedra o crece el vasito, ¿ya? Lo que han puesto dentro del vasito, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos, vamos. A dibujar los dos seres vivos y los dos cuerpos inertes y a colorear, ¿sí? Cuando hayas acabado, tu mami o tu papi te van a ayudar, ¿sabes cómo? Arriba de cada uno de los dibujos que has hecho, vas a escribir su nombre, ¿ya? O abajo, abajo de cada dibujo que has hecho, vas a escribir su nombre. Tu mamita lo va a escribir con amarillo y tú lo vas a pasar por encima, ¿ya? Abajo de cada dibujo que has hecho, la mami va a poner el nombre de cada dibujo, ¿ya? Y tú lo vas a pasar con tu lapi, porque la mami lo va a hacer con amarillo, ¿ya? Para que tú lo puedas delinear, el nombre de cada uno de los dibujos que has hecho, de los seres vivos y de los cuerpos inertes, ¿ya? Vamos, chicos. Vamos, mis pequeñitos hermosos. Vamos, vamos, vamos. Ya, son unos campeones y lo están haciendo muy bien. Vamos, chicos. Ya, siempre vamos a poner nombres, ¿ya? Vamos a ir ahí, reforzando esto, ¿ya? Y seré mujer otra cosa. Sí, cosa. ¡Ey, mujer, no es un árbol! Árbol. ¿Qué pasó, Zoe? ¿Qué pasó, Zoe? ¿Qué dibujo? ¿Qué hijita? ¿Qué dibujo? Ah, ¿qué vas a dibujar? Vas a dibujar en la parte de arriba seres vivos, una planta y un animal. Y en la parte de abajo vas a dibujar una piedra y puede ser una chiquera, un lápiz, ¿sí? Y vas a escribir el nombre de cada uno de ellos. ¿Qué hijita? Ya, mis, ok. Ya, princesa. Estamos haciendo seres vivos y cuerpos inertes. En la parte de arriba hemos dibujado una flor y un animalito. O el animal que quieras, una flor. Y en la parte de abajo, en la mitad, cuerpos inertes. Puede ser una piedra, una chiquera, ya, algo que no crece. Y después la mami o papi va a ayudar a ponerle nombre para que tú pases por encima, ¿ya? De cada uno de las imágenes. Porque así se escribe, ¿ya? Como mami o papi ha escrito, es porque así se escribe esta figura, ¿ya? Ah, muy bien, Anja. Ya está, muy bien. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, chicos, excelente trabajo, ¿ah? Con cedicitos, son unos campeones y campeonas. Vamos, mis pequeñitos, ¿ya? Si ya acabé, van a ir a la página 59. La página 59, eso está en el otro libro, ¿ya? En el libro de comunicación, ¿ya? La página 59 está en el libro de comunicación. No, grafomotricidad, ¿ya? A ver, busquen. Si ya han acabado de dibujar y de pintar, agarren el libro, el otro libro, el de comunicación, ahí van a encontrar la página 59, ¿ya? Van a delinear con plumones de diferentes colores. Vamos a delinear, vamos a practicar el delineado, ¿ya? Vamos a seguir practicando, porque cuando he visto algunas areitas, solamente tienen que pasar una sola vez. Una sola vez. No tengo que volver a repasar por el mismo sitio cuando hago un delineado. Paso una vez, subo, me voy a un lado, va, subo, voy a un lado y va, ¿ya? Se pasa una sola vez por la línea, ¿ya? Por eso debes de concentrar. Esa es la página 59, está en el otro libro de comunicación, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos, mis campeones, mis campeones. Ya, estamos haciendo el trazo, ¿ya? Un trazo que está en el libro de comunicación, la página 59, ¿ya? La página 59, está en el otro libro. Vamos, mis pequeñitos. Hoy día hemos hecho ciencia y ambiente. Y con cualquier color es como celos. Y seres vivos. ¿Quién me ha hablado que se desactivó? Vamos, chicos, vamos, vamos. Página 59, ¿eh? El libro de comunicación, está en el otro libro, ¿ya? Vamos, chicos, vamos a delinear con plumón de diferentes colores. Concéntrate, un solo trazo. Eso, Anja, muy bien. Un solo trazo. No se vuelve a pasar por el mismo sitio, es una sola vez. Vamos, Cassandra, ¿eh? Cassandra, muy bien. Muy bien, Arumi. Muy bien, Domini. Muy bien, Yaisa. Muy bien, Xavi. Fabiano, muy bien. Vamos, campeón. Muy bien, Tiaguito. Y acá yo veo quién está trabajando. Ah, muy bien, César. Muy bien, Zoe. Vamos, muñeca. Muy bien, Luana. Vamos, Arumi. Muy bien. Vamos, Galita. Excelente. Muy bien, Xavi. Andrés. Vamos, chicos. En los trazos solamente se pasa una sola vez por la línea. Una sola vez. No se está apartando, apartando un montón de veces. No, ¿ya? Es un solo trazo. ¿Ya? Vamos, vamos a ir mejorando la precisión. ¿Ya? De diferentes colores. Vamos a hacer estos trazos de diferentes colores. ¿Sí? Quede bien bonito. ¿Ya? Vamos, Chiquitito. Vamos, vamos. Vamos, se los trazo. Vamos, Chiquitito. ¿Qué? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Guau! Arumi. Muy bien, Arumi. ¡Excelente! Muy bien, princesa. ¿El nombre? ¿Ya se crita el nombre? Ahora, ¿cuál es el nombre, Chiquitita? Voy a seguir felicitando, porque me sigue llegando la foto del vasito con la piedra. Muy bien. El vasito con la piedra. Recuerden que esto vamos a observar todos los días. ¿Ya? Y tengo que tener paciencia. ¿Ya? Al momento de observarlo. Seguro cuando lo veas mañana va a estar igual. Cuando lo veas de acá a dos días también lo vas a ver igual. Pero por eso tienes que tener paciencia. ¿Ya? Eso poquito a poquito vas a ver cómo va a ir cambiando. Y vas a ver quién va a crecer. ¿Ya? El vasito, lo que está dentro del vasito o la piedra. ¿Ya? Recuerda que no le tienes que echar mucha agua. No se va a morir. Lo que está en el vaso. ¿Ya? Poco, nomás. ¿Ya? Si es posible con un chisguetito, nomás. ¿Ya? Con un chisguetito. De hecho, unas tres veces. O cuatro. Nada más. ¿Ya? Vamos, chicos. Vamos, chiquititos. Ahora estamos haciendo la página 59. ¿Verdad? Vamos a acabar en la 60. ¿Ya? Si ya acabas el sexo, vamos a acabar en la 60. Vamos a acabar en la página 60. ¿Ya? Igual. Vamos a hacer los diferentes colores. Esta paleta. ¿Ya? Y con eso acabamos el día de hoy. Hemos trabajado en su ambiente, pero también hemos reforzado lo que es grafomotricidad. ¿Sí? Ah, muy bien, Fabiano. Excelente, Fabiano. Qué lindo de color celeste o azul, ¿no? Vamos, Andresito. Vamos, chicos. Recuerda que tienes que escribir el nombre en cada una de tus hojas, ¿ya? Recuerda que tienes que escribir el nombre en cada una de tus hojas. Y si puedes escribir tu apellido, mucho mejor, ¿ya? Vamos, chicos. Podemos ir practicando nuestro apellido también, ¿ya? Ahí apoyen con un montito amarillo y os que de mí. Ahí se le va a elevar. Muy bien, Arumi. Ya está. Excelente, princesa. Ahora agarra otro libro. El otro libro, la página 59. Vamos, Andresito. Vamos, campeón. Vamos, campeón. ¿Ya? Vamos, chicos, vamos. Vamos, chicos. Vamos, pequeñitos. Concéntrate, ¿ah? Si lo puedes hacer, vamos. Vamos, chicos. Vamos, chicos. A trabajar. Chicos, estamos de fiesta, por eso no vamos a escuchar música en el centro de Perú, ¿no? Vamos, chicos. Vamos, chicos. Vamos, chicos, para terminar. Terminamos en la página 60. Cuando hayan terminado, puedo pintar. A pintar. Terminamos pintando esa rica paleta. Terminamos pintando esa paleta. Vamos. No, no. aphane. No, no. Vamos, chicos. Vamos. Vamos. Vamos, chicos. ¡Anacomba! ¡Vamos, chiquititos! ¡Ya acabamos! ¡Acabamos en la página 60! ¡Que viva el Perú, chicos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Ustedes son peruanos! ¡Sí, con diferentes colores, ¿verdad? ¿Qué pasó, Galita? ¿De nuevo, mi amorita? ¿De nuevo? ¿Con diferentes colores? Sí, amor, con diferentes colores, ¿ya? La paleta, la 59 y 60, ¿ya? Con diferentes colores. Vamos, chiquititos, con esas hojitas, con esas hojitas, las 59 y las 60, ¿sí? Vamos acabando el día de hoy. Y nos volvemos a ver el día de mañana con el curso de Comunicación y Razonamiento Verbal, ¿sí? ¡Muy bien, chiquititos! ¡Excelente! ¡Vamos, mis amiguitas! ¡Vamos, mis campeones! ¡Lo están haciendo súper bien! Los felicito a cada uno de ustedes por ser unos campeones y unas campeonas del salón. Cuatro años arriba, ¿ya? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, chiquititos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, chiquititos! 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 lo hacen mejor, lo hacen bien bonito, ¿ya? Vamos, pequeñitos, vamos chiquititos, ¿ya? Mandé un comunicado para el día sábado, ahí estoy comunicado, voy a ver una pequeña expresión por el día de fiesta patria, ¿ya? Pantalón jean azul, polo de Perú, niñas con pones rojos y niñas con pones blancos, van a imitar, van a hacer lo que yo, yo les voy a guiar, ¿sí? Van a bailar, ¿ya? Esa música que van a estar escuchando ahorita, igual en un ratito, ya cuando acabemos les voy a enviar el videíto para que más o menos les hagan ver, ¿ya? Ellos saben bailar, entonces van a seguir los pasos, me importa que se muevan, ¿ya? al compás de la música, ¿sí? Vamos chiquititos, excelente, ya mis pequeñitos, a terminar ese trabajo, ¿sí? Y nos vemos el día de mañana, besitos, los quiero mucho. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Gaela! Bailando, Gaela. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao, Lomi! ¡Chao, Luana! ¡Chao, Tiago! ¡Chao, chicos! ¡Nos vemos mucho, ¿ya? Nos vemos el día de mañana. ¡Chao, Fabiano! ¡Anja! ¡Chao, Mí! ¡Chao, Anja! ¡Chao, Lomi! ¡Chao, princesa! ¡Chao, Luana! ¡Chao, Luz! ¡Ya está, César! ¡André! Fabiano Chao chicos Chao Chao Chao